¡Suscríbete al canal! Esta semana he dicho, bueno pues voy a repasar ahora, que pasa, no pasa nada porque ya han pasado unas semanas ya Quiero repasar todas esas cosas que recuerdo que he hecho en el 2014 y quería verlo con vosotros Así que el vídeo de esta semana va a ser eso Este 2014 me he reencontrado con amigos de la infancia que no veía desde hace mil años y he vuelto a conducir sola en Italia He vencido el miedo al rojo, he visto nacer el disco de Martian Patriots y además he podido disfrutar de la Villa Real di Monza iluminada He creado un muñeco de nieve en los Alpes Y he comprado una barbaridad de pasta, kilos y kilos y he salido en la televisión española madrileños por el mundo He aprobado un Italian Challenge por los pelos He montado en Piragua y me he comprado una hucha de Coca-Cola para ahorrar He ido no a una, sino a dos bodas este 2014 Y he intentado hacerme mil fotos con el gatito de mi hermana, pero solo una salió bien Os he llevado de excursión a Montedequia He descubierto lo que son las lumacas, han llegado pinchos junior a nuestra vida y además me han comido vida los mosquitos He comprado mi primer árbol de Navidad en Italia, aunque él sea pequeñito He disfrutado como una enana de los aperitivos en español y he abierto mi cuenta de Instagram Además, 5.000 de vosotros habéis confiado en mí Me he ido de vacaciones a Ibiza con una compañía excepcional y he disfrutado de la isla como una enana He tomado un desayuno de princesas con mi mami Me he cortado el pelo una barbaridad Y me he comprado una GoPro, he vivido una invasión de polen y he probado la Fiorentina He hecho además un pavo en Thanksgiving Day Y he volado todas las veces que he podido a Madrid para encontrarme con esa gente tan bonita que siempre me espera Me he llevado a mi madre de excursión por el norte de la Toscana por su cumpleaños Y he descubierto al David de Miguel Ángel He tenido el honor de ser la socia número uno de la asociación Yes aquí en Milán Os he llevado al supermercado de excursión Y he comido una barbaridad de platos y he descubierto lo que es Ititali He empezado a tomar huecos en la casa y a decorarla como a mí más me gusta He recibido un unicornio que ahora es mi mejor amigo Se ha celebrado un montón de cosas este año He sentido que volaba un montón de veces pero también he tenido alguna caída Pues todas esas cosas he hecho en el 2014 y muchas más de las que no tengo fotografías o no tengo vídeo No está documentado y no puedo enseñaroslo Pero muchas más cosas que han hecho este 2014 bastante especial y bastante bueno en el ranking de los años de Sarai Que cosas habéis hecho y habéis logrado este 2014 ya pasado Que os hagan sentir orgullosos, que queréis compartir con todos nosotros Hacedlo en los comentarios, contádmelo Ya sabéis que yo siempre leo todos, todos, todos los comentarios que dejáis Lo que pasa es que a veces no tengo tiempo para contestarlos Pero leer, lo leo, todo, todo, todo lo que llega lo leo Sin más me despido, nos vemos la próxima semana Y un besito muy grande Chao Chao